La Procuraduría General de la República pide cuatro meses más para investigar los casos de soborno de Odebrecht. El tema de nunca acabar, siempre tenemos que trabajar este tema por todo lo que surge día tras día con el mismo. La Procuraduría General de la República ha confirmado esta información donde ha pedido extender a cuatro meses adicionales el plazo para la investigación sobre los sobornos pagados en el país a esta empresa efectuado por el Ministerio Público esta solicitud. Dijo que esto va a permitir completar decenas de diligencias de cooperación jurídica internacional y cientos de gestiones locales de información que han surgido durante la ampliación de las pesquisas realizadas dentro del plazo inicial que era de ocho meses otorgado por el juez Francisco Ortega, quien fue designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la instrucción especial de este proceso. La información fue ofrecida en esta semana en un comunicado institucional en el cual se destacó que es indispensable que el magistrado otorgue la aprobación de esta solicitud, pues realmente necesitan este plazo para mostrar un expediente más sólido. Importante señalar de esto que está pasando con la Procuraduría General de la República. Lo primero es que cuando sale el escándalo de Odebrecht, la Procuraduría General de la República se toma meses para iniciar un proceso contra los involucrados en este tema. Nunca hizo un allanamiento hasta permitió que se remodelara la oficina donde funcionaba todo lo de Odebrecht en la República Dominicana, de esta forma pudiéndose distraer pruebas del proceso. Luego inicia un proceso con un show mediático donde el gran y flamante Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, dice que están todos los que son y son todos los que están cuando todos sabemos que no están todos los que son y no son todos los que están y que de los que están puede que no sean los que son. No sé si ustedes me entendieron, pero yo me entendí. Luego, en este show mediático aparece la magistrada Miriam Germán cuando se va a conocer la apelación, una magistrada con una solvencia moral respetada por todos los sectores de la República Dominicana, independientemente esté usted de acuerdo o no, por su trayectoria en el tren judicial diciendo y aconsejando a la Procuraduría General de la República de que ese es un expediente débil y que de presentar ese expediente en las condiciones que estaban no iba a llegar a ninguna parte y que iban a salir descargados todas las personas involucradas en el proceso. De esta manera, la magistrada Miriam Germán le ha quitado la careta al Procurador General de la República que quiere hacer un show mediático de este caso, involucrando personas sin pruebas, pero también dejando de lado personas que sí están involucradas en este asunto. Países de la región han pedido hasta la Procuraduría de Brasil ir a interrogar personas involucradas con el caso en sus países. Ya han conseguido sentencias definitivas y en nuestra sección de esta noche, Mirador Global, vamos a estar hablando de lo que está pasando con Ignacio Lula da Silva en Brasil, también involucrado en este caso. Entonces, ¿por qué es República Dominicana el único país que no ha podido aclararle a la ciudadanía qué fue lo que pasó con Odebrecht cuando se dice que la oficina regional de Odebrecht para hacer las transacciones lícitas o no lícitas de esta compañía estaban en el país, era como el centro de operación? Entonces, no hemos podido dar una respuesta contundente a este caso. En Colombia ya ha habido sentencias definitivas. En Perú vimos cómo colgó de la cuerda floja el presidente Kuczynski. Fue sometido hasta al Congreso de la República por unas negociaciones que ya hemos hablado en el programa, se ha salvado, pero está en la mirilla. Keiko Fujimori también. Estamos hablando de grandes líderes de otros países que han estado involucrados y que ha salido y que se ha dado respuestas, que se han obtenido sentencias definitivas, pero en República Dominicana no. Y el caso sigue postergándose. Y un Procurador General de la República diciendo cosas hoy y otras muy diferentes mañana. Es por eso que siempre hemos llamado la atención de que el Procurador General de la República no ha actuado de la forma correcta en este caso. Y el llamado es a nuestro presidente Danilo Medina, la persona más indicada, la persona que más necesita que el caso Odebrecht se aclare. Y que independiente hayan personas cercanas a usted, presidente, que caigan porque usted dijo que no iba a haber vacas sagradas. Y usted tiene que salir por la puerta grande de su gobierno porque usted ha vendido una bandera de pulcritud, de claridad, de transparencia. Y creo que no es justo para su persona que por otras personas, por otros políticos, por otros funcionarios, su imagen caiga. Así es que tome los correctivos de lugar, señor presidente Danilo Medina, porque está en juego su imagen ante el país y ante el mundo. Y hoy Odebrecht nos ha demandado internacionalmente a la República Dominicana, y eso es una noticia que ya hemos desarrollado en este programa, esa empresa que está sancionada en el país al pago de 92 millones de dólares, nos ha demandado en un tribunal de arbitraje internacional porque ellos alegan que hay que darle más dinero de lo que se le ha dado por Punta Catalina. Paradójicamente eso está pasando en la República Dominicana y nosotros nos preguntamos ¿por qué no se actúa igual que en otros países que tienen una situación similar a la de nuestro país? Este y otros temas seguiremos desarrollando en nuestro programa todos los sábados a las 7 de la noche por Luna TV. Angelina Vargas con ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!